Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces A partir de este momento comienzan los caminos de la vida Con ángeles, amor y reiki Te podes comunicar con nosotros al 1132993184 Así, de esta manera Saludamos Cuando el operador disponga la cámara, ahí está Hola, Daniela ¿Cómo estás? Hola Martín, muy bien ¿Cómo va? Muy bien, ¿nos vamos a divertir hoy? Sí, lo vamos a pasar bomba, bomba No, 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 lo vamos a pasar lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Con este calorcito que estamos teniendo Así que, bueno, buenas noches audiencia, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien Así que, bueno, hoy, ¿qué vamos a tener hoy? Martín, ¿a qué tenemos hoy? ¡Oh, qué temas! Hoy le estamos Hoy sí, qué noche Qué noche Qué noche Qué noche, Daniela Te digo la energía y le digo a los oyentes ¿Qué energía tenemos hoy? Contame Y ya venimos así a full, ¿eh? Sí, sí, sí Así, no andamos con chiquitos No, 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 ahí andamos con grandes Ah, sí, 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 sí Y ya te digo la energía Escucha Y la energía de hoy Escucha bien Bien, bien, ¿eh? Escuchen todos muy bien Estamos en la energía De lo que muchos llamamos Dios ¡Apa, la, la! ¡Apa! ¡Apa! De los ángeles nos fuimos al mismísimo ¿Eh? Dios Dios A la mismísima energía creadora Así que, por ejemplo, en mi caso yo le digo la gran conciencia de la humanidad Y si vamos, viste que tuvimos en la energía de concreción De cambios De cambios ¿Y qué cambios, eh? Sí A mí no te has cambiado Sí, mucho Tuve que entrar dos veces al estudio Sí, viste A ver si me cambiaron mi compañero y dije, no, yo quiero Martín Yo ya me acostumbré con Martín O sea, ¿con quién voy a pelear? ¿Con quién voy a debatir? No, no, soy yo, soy yo Ah, bueno, somos vos, somos Sí, sí, sí No, no, está Se está poniendo interesante mi compañerito, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí Si a usted le parece Sí, 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 con las patecitas Pero guarda que tengo un solo corazón Para mi corazón es para una sola persona, te dicen Ah, ya no sos más de vos mismo ¿Cómo es? Sí, también Yo soy de yo Yo soy de yo y soy de otra persona más ¡Guau! Nos vamos expandiendo O sea, que en el corazón Dios se une La energía se expande La energía se expande ¿Viste? Bueno, y hoy tenemos la energía, ya te digo, de Dios Como le digo a todos los oyentes Y como veníamos hablando hasta ahora De concretar los sueños De traer ese cielo a la tierra ¿Viste? Como decía, el cielo en la tierra para mí Bueno Y la tierra para el cielo ¿A quién teníamos que llamar? Al mismísimo Dios Exactamente ¿Eh? Así que, así que bueno Para concretar los sueños Y bueno, para eso es la mayor energía No vamos a andar ángeles Por favor Sabemos que Dios es Dios Y es la gran conciencia de la humanidad Y vamos por ello Vamos por la conciencia de la humanidad Para bajar toda la energía Y concretar nuestros sueños Los ángeles también nos van a ayudar Así que bueno Esa es la energía de hoy Y los temas ¿Qué vamos a hablar hoy? Ah, otra cosa Otra cosa Ah, otra cosa mariposa A ver A ver A ver ¿Comparto genuinamente? ¿Soy una persona que comparte genuinamente? ¿O da? ¿O simplemente da? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de compartir y de dar Y si cuando creo que comparto Lo hago de manera genuina Ahí está ¡Epa! ¡Qué tema, eh! Sí, 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 sí Ahora ¿Respetamos el no? Otro de los temas Otro de los temas Límites Límites ¿No? Sí, vamos a desarrollar todo ese tema Vamos a desarrollarlo ¿Sí? ¿Somos ordenados y nos priorizamos? Digamos ¿Qué tiene que ver el orden con priorizarnos? Mucho que ver Sí, sí Entonces Con esos temas Y con todos los que los oyentes vayan proponiendo Vamos Vamos a ir desarrollando el programa Y vamos a ver ¿Qué es lo que sale de esta escuelita de vida? La que fuimos llamando Exactamente De poquito a poco Que la hacemos entre todos ¿Eh? Y el escuchar también Es aprender, ¿no? Exactamente Bueno Es la mejor manera de aprender Escuchar Claro ¿Sí? Escuchar También leer ¿Eh? Y También opinar Porque a veces uno no opina Porque dice Ay, no Por ahí lo que yo diga No sea muy interesante O me equivoque en lo que estoy diciendo Y por ahí no estoy muy acertado No Hay que opinar Hay que hablar Hay que sacar Eso que estoy pensando Y sintiendo hacia afuera Porque En la En la manera de interrelacionar Interrelacionarse Es donde Voy desarrollando Todo eso Todo eso que quiero Hacer crecer en mí ¿Eh? Ay, Martín Estás con cara de querer decirme algo Eh, sí Le estábamos saludando a Antonia Que está escuchando Y que Bueno Este Ahí Besito Besito, bella Le mandamos un besito grande Y bueno El programa Es para todos Es para todos Y hoy Me vine de rojo ¿Por qué será? Y contra la vida Seguro Algunos dicen, ¿no? Contra la vida También el rojo pasión Claro, sí ¿Eh? Debes ser que el amor anda dando vueltas por acá ¿Vos decís? Me parece que sí Bueno Eh A ver, avísame, ¿no? Porque yo todavía no me enteré Yo te Eh, bueno Ya va a llegar Ya va a llegar Todo llega Sí, pero antes llega mi cumpleaños Claro ¿Viste? Y a un copa de tu cumpleaños ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Los ángeles Un regalo No sé No importa Un corazón Latiendo Sí Mientras sea el mío Claro, pero para que le agasta Tienes que latir con otra persona Bueno, sí O con algo ¿Qué sé yo? Un alguien Un alguien Una felicidad Si no, me abrazo un árbol También También La vida, el árbol da vida Exactamente Te puedes comunicar al 113299314 Te puedes escucharnos en abastoradiotv.blogspot.com Nos puedes también comunicarte con nosotros en arroba radioabasto en Twitter También en Instagram radio-abasto Te puedes comunicar con Daniela en Amor, Ángeles, Amor y Reiki en Facebook Buscas Facebook barra Ángeles, Amor y Reiki Y si no, puedes entrar al grupo Los Caminos de la Vida desde Facebook también, ¿eh? Así que bueno Exactamente O al 1123627553 Que ese es mi celular para, bueno, sesiones de Reiki Y lo que necesiten para estar bien y lo que propongan Ahí está Ya tenemos todo dicho Vamos a ir con las bendiciones Con bendición, mejor dicho Sí, y después, ¿sabés qué quiero saber? ¿Qué querés saber? ¿Qué clima tenemos? Ah, sí ¿Qué nos espera, Martín? Te dio enseguida Ay, sí Danos buenas noticias Una temperatura de 29 grados, una décima Bien Sensación térmica, 32,9 Casi 33, ¿vio? Upa Diga 33, dice el médico 33, ¿qué número? Número sagrado Tenemos una presión de 1.007.8 hectopascales Una humedad de 69% Viento oeste Trabar que trae peste el viento Hace 10, decía la abuela Sí, sí 5 kilómetros por hora Bueno Una visibilidad de 10 kilómetros Ajá O sea, que vemos bien Sí Hay que ver bien A la noche Poco viento Sí, poco viento Que venga una brisita un poquito más Y para mañana a la noche, viernes Sí Hoy a la noche Hoy, mejor dicho Sí Hoy a la noche Sí Tormenta eléctrica, lluvia Wow Para el sábado a la mañana, 22 la mínima y 28 la máxima Bien Con algunas lloviznas, saliendo el sol cada tanto Sí Para hoy, 25 la mínima y la máxima 33 Un poquito todavía El sábado baja un poquito, el sábado baja un... el domingo, perdón, baja un poquito 18 grados la mínima Wow 26 la máxima El domingo tengo que ir a Olivos a buscar una ropa para unos chicos Que necesitan Sí Que ya donaron, sí ¿Sí? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Es un espalto? No, es una señora que nos da la ropa y la espera llevamos para la Sociedad de Fomento Manuel Plata que siempre los chicos necesitan Ah, muy bien, bárbaro Hay que ser solidario en la vida Sí, después decimos bien todo si querés y mandamos los datos como para que puedan colaborar Dale Sí, quien guste y quien quiera expandir la energía del amor Hay que colaborar porque hoy como hoy vamos a hablar del tema de dar, de compartir, que es eso, ¿no? Claro Así que, pero antes sí, vamos a la bendición Vamos a la bendición ¿Y quién nos sugirió este tema? Nidia Ay, Nidia Nidia del grupo Los Caminos de la Vida Hermosa, gracias, gracias por este tema Ahí está Me emocionó mucho cuando lo propuso, así que acá está para Nidia y para todos los oyentes Ahí está, para todos ustedes, entonces, ahí suena bendición Uy, esperá un segundito, a ver, que tengo un problemita técnico acá, que enseguida se lo vamos a curar Ajá Sí, porque a veces cada tanto se nos prende, a ver, a ver, señor operador Ahí, uno, dos, tres, probando, ahí está, sale todo bien Ahí estamos Está saliendo bien, ahí vamos de vuelta con este tema que dice así, de esta manera Muy bien Bueno, para que se nos trabó el tema, pero siempre Y son los querubines que andan dando vueltas y jugando los duendes, ahí está La paciencia, nada más Para todos ustedes Escucha la bendición Patricia Sosa te dice así Siempre esperé a pedir tres deseos Cuando pasaba algún tren Siempre esperé cada 23 de enero Verte llegar otra vez La vida a veces A veces esperamos un 8 de enero también Pero está bueno seguir Pero está bueno seguir Poner el pecho Poner el alma Para aprender a vivir Siempre esperé una palabra de amor El 14 de febrero Y el 27 de enero también Es que algún rayito de sol Que me dé en el corazón Bendigo la luna Porque fue el testigo Bendigo el silencio Que fue nuestro abrigo Bendigo el momento De haber decidido La vida es toda para mí Dejarme llevar Buscando esos sueños Y yo agradezco desde el 2 de novia Cuando sople el viento Bendigo la suerte De haber decidido Correr el riesgo de vivir Y siempre esperé Y siempre esperé Que caiga del cielo Alguna estrella fugaz Que me señale El camino de tu corazón Para salirte a buscar Y siempre esperé Una palabra de amor El 14 de febrero Que siempre la tengo Y siempre busqué Algún rayito de sol Que me dé en el corazón Y ese rayito Es tu voz Bendigo la luna Porque fue testigo Bendigo el silencio Que fue nuestro abrigo Bendigo el momento De haber decidido La vida es toda para mí Dejarme llevar Buscando esos sueños Dejarme abrazar Cuando sopla el viento Bendigo la suerte De haber decidido Correr el riesgo de vivir 11-3-2-9-9-3-1-8-4 A veces al oído, a veces a los gritos Y me pregunto cuántas habré dejado pasar Pero aquí están los sueños Sueños que si uno los corre a veces Se hacen realidad Hacé tu sueño realidad Y bendigo el día Que vos me escribiste por primera vez Lo mejor de esta vida Es buscar ser feliz Ahí está Y la mejor manera De buscar la vida En la vida La manera de ser feliz Que lindo Que hermoso tema Que lindo tema Que bonito Si, si, si Me pareció bárbaro comenzar con este tema Porque la verdad que Gracias Nidia Si, gracias Nidia Siempre propones temas bellísimos Así que Y eso habla de tu corazón enorme también Si Así que bueno A ver ¿Con qué comenzamos hoy? A ver Contame ¿Dar o compartir? Para mí es compartir Para mí también es compartir ¿Cuál es la diferencia de dar y compartir? Y la diferencia de compartir es Compartir lo que uno siente O sea Yo comparto Vos compartís O sea Los dos damos Uno da Y el otro no recibe Eso es dar No estás compartiendo nada Ajá Para mí, ¿no? Claro No sé Pero además Llamen a 1132993184 Y digan Exactamente Para mí La diferencia es la siguiente A ver Cuando estoy dando Estoy dando Desde una desigualdad O sea Yo tengo más Que la otra persona No importa que Así sea Algo material Emocional Sentimientos Lo que sea Yo estoy en superioridad Hacia la otra persona Entonces le estoy dando Marcando Esa superioridad Yo tengo más Y te doy ¿Sí? Entonces ahí estoy generando En el otro Un obligado agradecimiento O respuesta Porque también pasa Que cuando uno Hace un favor El dar es como ahogar a la persona Sí, también Pero a ver El tema es que También Cuando uno hace un favor Sí Dando Espera Esperando la respuesta Del otro Está esperando La respuesta Del otro Siempre uno Espera respuestas Pero en realidad En estos casos Lo que se espera Es la devolución De ese favor Claro O de ese dar Claro ¿Sí? Entonces Es lo menos genuino Que hay O es lo más genuino Desde esa manera De ser ¿No? Pero el compartir Yo estoy compartiendo Lo que tengo Claro Desde la igualdad Exactamente Es para Igualarnos Es sentirnos Iguales Y que en este momento Estás necesitando Quizás Lo que yo tengo Entonces te estoy Compartiendo eso Así nos Igualamos ¿Sí? Esa es para mí La diferencia Que hay entre dar Y compartir ¿Sí? Y dando Lo único que estamos Haciendo Es empobreciéndonos Y empobreciendo Al otro Exactamente ¿Cómo es que me empobrezco? Me empobrezco humanamente Como ser humano Me estoy empobreciendo Y si No reacciono Y no me doy cuenta De eso que está sucediendo Que eso estoy provocando en mí En realidad Voy a resultar Una persona Que se me van a agotar Los recursos Porque tanto doy Y no me Y al no compartir Tampoco El exterior Está compartiendo Conmigo Sino que se está quedando Con eso que doy Entonces en algún momento Me voy a quedar Sin nada Lógico Entonces Sin nada material Sin nada emocional Sin nada de lo que sea Estamos hablando Del dar Y el compartir Cada uno Que lo lleve A la área Que le sea más útil ¿Sí? Entonces Si yo comparto Todo el tiempo Estoy generando Una energía De ida y vuelta De agradecimiento De abundancia ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando En Compartir con el otro Pero también Me estoy beneficiando Ahora Cuando comparto No lo voy a hacer Pensando en mi propio beneficio Lógico Sino que tiene que salir Del alma De adentro Que después Todo lo demás Sucede Porque tiene que suceder Porque es así La energía ¿Sí? Es todo por añadidura ¿Sí? Entonces El dar Nos empobrece A todos Exactamente ¿Eh? Porque siempre estamos Nos vamos a quedar sin nada Y estamos esperando La devolución Cuando compartimos No esperamos nada Simplemente estamos Compartiendo Totalmente de acuerdo ¿Eh? Y después Como ya les dije Es todo por Por añadidura ¿Eh? Y es así como Se materializa Se materializan los sueños Claro Los sueños Es en realidad Cuando uno comparte Al otro Lo que uno siente ¿No? Aunque sea un abrazo Claro Y no es Y digo aunque sea Ya un abrazo Es compartir Es compartir algo Importantísimo Muy importante ¿Sí? Porque en el abrazo Estás dando Tu ser Estás dando Mirá Yo dije la palabra Ya mirá Una mirada Una mirada también Claro Se puede compartir Pero vos fijate Yo estaba por decir Dije Dando Mirá como tiene uno Arraigado Tanta la palabra De dar Y no compartir ¿No? ¿Viste? Como yo me autocorrijo También Estoy aprendiendo Muy bien Sí, muy bien Me pongo caritas felices También Me corrijo Con caritas felices Bien Bravo Bravo Aprove Pasé de grado Y comer Así que bueno El tema Un abrazo también ¿Sí? Y en el abrazo Estamos compartiendo Nuestro ser Estamos Estamos compartiendo Energía Vos sabés que Al acercarnos A dar un abrazo Estamos Ingresando Estamos Uniendo Nuestras energías ¿Sabías? ¿Por qué? Entrelazando Nuestras energías Claro Porque Lo que tenemos Energéticamente Que todos conocemos Es el aura ¿No? Que es lo más común Que conocemos Claro ¿Sí? El aura Que es una energía Que nos recubre ¿Sí? Pero De más Más hacia afuera Tenemos Nuestro campo energético ¿Sí? Bueno Cuando nosotros Abrazamos Atravesamos El campo energético El aura Llegamos Al cuerpo físico Y ahí ya Vamos hacia Al cuerpo mental Emocional Y demás Y ahí se produce El intercambio energético ¿Qué intercambio harán Esas dos personas Que se abrazan? Bueno Hay que experimentarlo ¿Sí? Porque te produce Algo interno Siempre ¿No viste que cuando abrazas No sé Qué te pasa a vos Pero yo cuando abrazo Suspiro ¿Sí? A los amigos Me da Como que estoy Compartiendo Parte de mi felicidad O estoy Haciéndole un bien Porque siempre un abrazo Te hace bien Siempre Tanto darlo Como recibirlo ¿No? Claro Es contención Sentir la contención Por eso yo siento Ay Como un suspiro Me encanta El abrazo Para mí Es un gesto Un gesto de amor Hermoso Que no debe faltar Para mí ¿No? Es hermoso Y yo aprendí A abrazar Gracias a mi hermano Mi hermano Ya está desencarnado Pero Él antes de desencarnar Me enseñó Él me enseñó ¿Se acuerdan que yo En el programa pasado Había contado Algo de eso? Resulta que Yo soy una persona Que fui criada Sin abrazos ¿Sí? Entonces En cierta situación De la vida Mi hermano Viene A vivir a mi casa Y durante Esos dos últimos años De su vida Que estuvo en mi casa Él me enseñó Lo que es el abrazo Y yo Vos sabés Que yo le escapaba Y decía Ay no No me abraces O sea Era una cosa Un rechazo Tenía Terrible Claro Viste Porque yo no estaba acostumbrada No sabía Del abrazo Y Él me decía Dale Y él me abrazaba De prepo Y él venía Y me decía Dale Sí ¿Cómo no te voy a abrazar? Y me abrazaba Y resulta que Bueno Con Como digo Estas cuestiones de la vida Bueno A él Le sucede algo Y desencarna Y yo me quedé Con eso Del abrazo Y digo Yo hasta ese momento No le había dado nunca El abrazo Él siempre me abrazaba Me obligaba Entonces Una tarde Me acuesto a dormir Y lo sueño ¿Viste esos sueños locos Que parecen reales? Sí Que les decimos Me pasa Te pasa Pero decís Esto no es un sueño Esto es algo real Es algo del otro mundo Es verdad Bueno Así me pasó con mi hermano En una situación Que estábamos en el cielo En una nube Y él viene corriendo A ver una situación Y se va Y yo me quedo esperándolo Y digo No me diste el abrazo Te fuiste Si no me diste el abrazo Viniste a ver Lo que estaba sucediendo Te fuiste Y no me diste el abrazo Entonces Él volvió otra vez Salió de esa nube Me dio un abrazo Súper fuerte Y se fue feliz Yo me desperté Y sentía las manos De él En mi cuerpo ¿Vos sabés? Pasa Pasa Sí Hermoso Entonces yo tuve un abrazo Así que El tema de compartir Y un abrazo ¿Sabés qué sanador que es? Sí Claro que sí Esa situación A mí me sanó Porque si no yo Me hubiese quedado Uy No le di un abrazo A mi hermano Entonces yo Como expliqué En otros En otros Programas Si yo me quedo Llorando a una persona Me quedo con culpa Me quedo con un montón De cargas Esa persona No puede Liberarse Para seguir su aprendizaje En el otro plano Entonces Ese sueño Ese abrazo A mí Para mí Fue una gran sanación Y entonces Él se liberó De eso Que nos venía Uniendo Para seguir Su camino Y a mí me quedó El aprendizaje Del abrazo De compartir Un abrazo Y hoy por hoy Yo soy una persona Que abraza A todo el mundo Y me encanta Que me abracen Me encanta Sí Decime Tenemos un mensajito Ay a ver ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bueno Los estoy escuchando Y vos fíjate Qué loco ¿No? Porque Si vamos a lo que El diccionario Creo que dice De la palabra Compartir Es dividir Y en este caso Es todo Todo lo opuesto Es precisamente Hacer partícipe Al otro De lo que uno tiene Es por lo menos Lo que yo pienso Y lo que pongo En práctica ¿No? Cuando Se trata De compartir Es como El poquito Que tenés Solo mucho No importa la cantidad Lo dividís En tantas personas Como Con las que querés Compartir eso Que disfruten De lo mismo Que estás disfrutando vos Y etimológicamente La palabra Es todo lo opuesto Es dividir Pero bueno Son parte de las cosas De cóncavo y convexo Que tiene la vida Sigan con el programa Que está excelente Y lo sigo escuchando Beso a los dos Chau Gracias Gracias Antone A beso enorme Es verdad Es verdad Sí Es compartir En realidad es dividir Pero esto es Compartir es Dar lo que uno tiene Al otro Es la gran dualidad En la que estamos ¿No? Y en realidad Sí Es dividir Yo le diría Más que dividir Es multiplicar Claro Sí Por eso a veces Cuando vos das Un poquito Te dicen Gracias por tanto Por ejemplo Claro Viste Como la película Cadena de favores Que yo le hago No das Compartís Un poquito Y te dicen Gracias por estar Viste Viste como lo tenemos Arraigado El dar ese Es como que Lo tenemos muy metido Adentro Bueno Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Siempre Estamos en la escuela De la vida Así que Estamos aprendiendo Exactamente Entonces Viste como la película Cadena de favores Que hay un nene Que descubre Una manera De multiplicar Y de hacer Que Algo Para que Alguien más Se sienta bien Y ese alguien más Lo siga multiplicando Él dice Que la cadena de favores Bueno Lo hace a tres personas Sin esperar Nada a cambio ¿Sí? Si alguien vio la película Comenten por favor Porque es bellísima ¿Cómo se llama la película? ¿Te dijiste? Cadena de favores Cadena de favores Sí Yo la he visto Es preciosa Muy buena Entonces Él Él Hace favores Sin esperar Nada a cambio Lo único Que sí le pide A cada uno Que hagan lo mismo Que él hace Que De esos tres Se vuelven Nueve Y así se va Multiplicando Ahora vos Fíjate Que esa manera De De compartir De dividir Termina siendo Multiplicador Exactamente O sea que Compartir Es multiplicar Exacto Pero también es dividir También es dividir Porque si yo Porque si yo estoy compartiendo Una unidad De lo que sea ¿Sí? Para compartirla La tengo que dividir ¿Sí? La tengo que Por ejemplo ¿No? Partir a la mitad Y esa mitad Compartirla Con alguna otra persona Claro ¿Sí? Pero ¿Qué es lo que pasa Energéticamente? Que esta mitad Que me queda Se expande Se empieza A expandir Y se empieza A multiplicar En mí Mirá que loco Lo estoy desarrollando Ahora esto Gracias a Antonia Que me está Haciendo pensar Entonces Se expande En mí Y se empieza A multiplicar En mí ¿Para qué? Poder multiplicarlo En el otro Para seguir Compartiendo Y multiplicando Porque la energía Es eso Es retroalimentadora Wow Wow Epa Que palabra Que palabra Por eso te digo Hay mucha gente Que te dice Cuando vos compartís algo Gracias por tanto Gracias por lo mucho Gracias por esto Gracias Ni por lo mucho Ni por tanto Ni por nada Es gracias Es compartir El gracias Es multiplicador Claro Por eso Gracias Gracias El mucho y el poco Es Es el Uno comparte Lo que tiene ¿Qué es mucho y qué es poco? Porque en realidad Por ejemplo Hoy para mí Puede ser Mucho Ahora estoy mostrando Una botellita con agua Sí Cuando lo vean en el video Lo van a ver Exactamente Para mí puede ser muchísimo Porque si yo tengo Estoy en medio de un desierto Muerta de sed Con un sol radiante Que ya me desidraté Como hoy Exacto Con una botellita De medio litro de agua Para mí eso es Es la vida ¿Sí? Entonces es Más que mucho Claro Ahora si yo estoy tranquila En un lugar Y estoy súper bien hidratada Realmente No es tanto ¿Sí? Entonces ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Depende de la situación En la que estemos cada uno Claro ¿Cómo lo recibe La otra persona? ¿No es cierto? Claro Y por la situación Que estés pasando Porque en realidad Ahí es donde Tenemos que aprender A compartir Y qué compartir Porque tampoco es compartir Cualquier cosa Y andar por la vida Compartiendo a todo el mundo Tampoco Porque por más que utilicemos El compartir Si vamos a compartir Con todo el mundo Y a veces No A veces no El tema es el siguiente No estamos dejando Aprender al otro Entonces vamos Invadiendo el aprendizaje Del otro Toma Toma Y te doy ¿Viste? Vemos a una persona Que necesita No, yo comparto Con vos Todo lo que Porque yo comparto Tenemos que dejar Que la persona respire También un poco Y hay que No hay que Entrometerse En el aprendizaje De las personas ¿Sí? Así que Ese es el tema Entonces Hay que aprender A compartir Eso lo aprendí Exacto Y vos sabés que Te voy a contar Una historia Que me pasó Con respecto a esto Contame A ver Antes voy a leerte Lo que me dice Porque tiene que ver Con esto que digo Que me dice Antonia Que es El mucho o el poco Depende de la vara Con que se mida Exactamente Antonia Exactamente Concuerdo Perfectamente Es depende Es como Es como la verdad ¿Qué es la verdad? Tu verdad Mi verdad Todos tenemos la verdad Claro El tema es encontrar El punto medio Al punto de encuentro ¿Sí? Entonces Yo te voy a contar Una historia Que me pasó a mí El año pasado Siempre voy a ser Autorreferencial ¿Está mal eso? No ¿Por qué? Está buenísimo ¿No? Pero lógico Porque es la experiencia Es la experiencia Y aprendemos de la experiencia Del otro Exacto Hay que Hay que compartir La experiencia ¿No? Hay que compartir todo Todo El amor Entonces Entonces Yo Iba a hacer Mis 10 kilómetros Mis caminatas De 10 kilómetros Por día Que se yo Iba por una avenida Miro a un costado Había un muchacho joven Acostado En un colchón Sobre la vereda Entonces Miro Y como Hice como Hace la mayoría Miro Y sigo de largo Claro ¿Sí? Y hago 3 pasos Y una vocecita Me dice Volvé Hago otros pasos Volvé Me dicen Y yo Como testaruda Digo ¿Y esa voz? Es como Yo no comprendía Sigo caminando Y me dice Volvé Pero ya con una contundencia Y volvé ¿Y qué hice? Se me acerquea el muchacho Y le di dinero Sin preguntarle Qué necesitaba Bueno Charlamos un poquito Y seguí Otro día Pasó lo mismo Me decía Volvé La mesa La vocecita Volví Bueno Hasta aquí ¿Qué es lo que pasó? Me puse a conversar Con este muchacho 23 años Martín También Se llama ¿Cómo andan los martines por ahí? Claro Se llama Digo Se llama Pero yo no sé Si todavía está en este plano Estaba muy enfermo Ojalá que Que haya Que haya Pasado lo que deba pasar Para su mejor aprendizaje A ver Con él Era una persona Que le faltaba Obviamente De todo Pero yo pasaba Él se levantaba De su colchón Y nos abrazábamos Y estábamos un buen rato Abrazados En silencio ¿Sí? Otro día Bueno Le digo Pero Martín ¿Qué necesitas? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Nada Tengo a Dios Y tengo todo Y yo Me repuse a llorar Porque En una persona Estando en su condición Él me preguntaba Dani ¿Trabajás? Y yo decía No Mira Todavía No baje los brazos Dale Seguí adelante Vos podés En esa condición Que él estaba ¿Sí? Entonces Nos tenemos que Tenemos que empezar A parar un poquito El paso ¿No? Y empezar a ver Un poquito más Alrededor nuestro A ver Qué es lo que está pasando Alrededor nuestro Y qué nos muestra la vida Martín Fue Mi mejor maestro Me enseñó A lo que es La verdadera abundancia Y hablo espiritualmente Porque realmente Martín Necesitaba muchas cosas Pero después Me iba enterando Que cuando No lo encontraba Y yo preguntaba A la gente Alrededor ¿Dónde está Martín? ¿Qué pasó con Martín? Me dice No, no Tranquila Viene una señora Y se le llevó a la casa Para que se bañe Y a pegar al vuelve Mirá cómo iba recibiendo Martín Porque el hecho Que estuviese Ahí durmiendo No significa Que sean malas personas No Hay de todo en la vida Tanto Como caminando Y de De trajes Y portafolios Como personas Durmiendo En la calle Entonces Martín me decía Sí No necesito nada Con Dios Digo Pero Martín Y después le aprendí Digo Martín ¿Qué querés comer? Le decía Porque el tema También es No llevarles Nuestras obras A las personas A cualquier persona Nosotros Estamos compartiendo Un alimento Cuando compartimos Un alimento Lo que sea Estamos compartiendo Algo sagrado Y estamos Compartiendo Abundancia No estamos Dando En desmedro Del otro Y de uno mismo ¿Sí? Entonces Cuando compartimos Damos Lo mejor Que tenemos Lo mejor Que podemos Desde el corazón Desde la alegría Sabiendo Que a la otra persona Lo estamos Haciendo Un súper bien Porque quizás Esa persona Estando durmiendo En la vereda Te va a decir Necesito una casa Pero quizás Sabés que necesita Charlar con alguien Y eso le llena el alma Y le da Le da Le alimenta El espíritu Y le da más fuerza Para poder Seguir en su propio Aprendizaje Vos fijate Y uno dice Y uno dice Y pero Esta persona No A ver Compartamos Estaba por decir Demos Compartamos Lo que realmente Ve La otra persona Necesita Para que pueda Seguir su proceso De aprendizaje ¿Nos va a parecer Poco? Sí Pero tiene que ver Con nuestras carencias Si nos parece Poco Nosotros somos Los carentes Porque el que es Abundante En lo mínimo En lo ínfimo Que reciba Va a ser Maravilloso Porque es lo que Es lo que va a alimentar Su alma Su ser Claro Así que vos fijate Que importante Que es Dar O compartir Es muy importante Ah Y es hermoso Y es hermoso Compartir Es hermoso Porque Te cuento otra historia O querés O querés Poner algún Otro O tema Vamos a pasar un tema De estas historias Tengo así Hermosísimas Bueno Yo también Tengo un par de historias Que después Te voy a contar Por lo menos Tengo una Muy importante Que me pasó Hace un par de años Atrás ¿Sí? Sí Con un chico También Del club Ay ¿Me contás ahora o después? Bueno Te cuento ahora Si querés Ay dale Yo estaba En ese entonces Como secretario de actas Del club Sí Y Estaba andando ahí Con el presidente La secretaria Sí Y viene un nene Tendrá ya Siete años Sí Y me dice Señor ¿Le puedo llamar papá? Ay mi amor Y le digo Mirá Yo no tengo No tengo problema Pero Eh Tendrás Me puso Ahí De emoción De emoción Y le digo Pero tenemos que hablar Con tu mamá No sé si lo va a permitir ¿Vos no tenés papá? No Mi papá No lo conocí Murió cuando era chiquito Ah Entonces yo fui Hablar ahí con la madre Que estaba ahí Era un chico Que jugaba al fútbol Y bueno Y es como que Soy un padrino ¿No? Para él Pero Él me dice papá Y ahora tiene Más o menos Catorce años Quince Va a cumplir ahora Ajá Y me sigue llamando papá Qué hermoso Y vos le regalaste Porque Más allá de compartir Ese es un regalo Que le hace Yo me iba Jugaba a la pelota Con los chicos Todo Pero ese chico Como que Le llamé la atención Sí, claro Es energía Entre los dos Se atrajeron Y nada Se adoptaron Ya está Es más que suficiente Y ese nene Es feliz así Claro Llenó su alma Porque en realidad Para compartir Hay que tener El alma Repleta El alma Limpia Exactamente Pero el alma Repleta Sin carencias Vos fijate Ahí Ahora Si yo quiero Si quiero Seguir Si quiero ser abundante Y no tener carencias Tengo que practicar Esto del compartir Voy a estar dando Porque tengo que aprender El compartir Pero conscientemente Voy a estar Haciendo un efecto Multiplicador Fijate que Que loco que es Que Que a medida Que vamos aprendiendo Vamos dando Compartiendo Esta cuestión De la De la dualidad En la que vivimos ¿Verdad? Así que Así que Bueno Es maravilloso Pero es Cienar la vasija Sí Quería decirle Antoña Que hay muchas cosas Que todavía no sabe De nuevo Martín No porque me dice Que no sabía Esto del chico Del club Sabía Sabía que estoy En el club Sí Que estoy en el social De fomento Ahora soy secretario De prensa Todo Sí Por eso estoy Juntando la ropa Para los chicos Ajá Del barrio Sí Y bueno Y este No sabía Que había pasado Esto con un chico Es que Hay muchas Soy una caja de sorpresas Claro El ser humano Es una caja de sorpresas Exactamente Y vos también Te vas a enterar Muchas cosas de Antoña Claro Y en eso Y en eso está El tema De que compartamos Nuestras historias Porque Vamos conociendo Sabes qué La esencia De las personas Cuando empezamos A contar Estas historias Lo que hacemos Es Descubrir La esencia Del otro ¿Sí? Y que la esencia Del otro Me está provocando En mí Ese efecto Multiplicador De energía Maravillosa Porque Viste cuando Decís Guau Qué lindo Eso que está contando Está repercutiendo En mi ser Y me está Retroalimentando Entonces Es maravilloso Es maravilloso Exactamente Exactamente Y acá Analia También Nuestro Saludito Beso Nuestra Cielo Emocional Propio Me quedo Con esto El que más da Es el que menos tiene Exactamente Digamos Que en diferentes palabras Ella está diciendo Lo que decimos nosotros ¿No? El que más da Es el que Te quedas con menos Claro Entonces Y hay que aprender Mucho a recibir Y a recibir Regalos También ¿Te acuerdas Que había dicho El programa pasado Con respecto a los regalos Sí, hay que recibir regalos Hay que recibir el cariño Del otro Recibir no Sino compartir Pero para compartir Hay que recibir Hay que recibir No recibir No hay que dar Si no compartir Exacto Pero a ver También recibir regalos Es todo un tema Sí, a veces cuesta Porque uno A ver ¿Quién es? Está el dador Y el que recibe ¿Quién es dador? Ay No hay manera De hacerle entender Que reciba Y ahí Y se está quedando Siempre sin nada Siempre está en déficit Claro Déficit energético De todo tipo ¿Eh? Sí, sí Y después cuando Alguien quiere regalarle algo Lo está rechazando Pero no porque rechaza a la persona Sino porque no sabe recibir Y tiene que aprender Yo soy una de ellas Yo fui una de ellas Entonces tuve que pasar Toda una situación Que ya la voy a contar Un poquito más adelante Para aprender a recibir Y Con respecto Para Cerrar este tema De De recibir Esta historia Que te voy a contar También sucedió El año pasado Y que ya estamos Como estamos en la energía De Dios Del Uno De la gran conciencia Yo soy De Jehová De como De Shiva Como ustedes Quieren llamarlo Como Como Exactamente Como la creencia Que ustedes tengan ¿Sí? Estuvo La presencia De Dios En esto Que les voy a contar Voy a un A un lugar de comidas De hamburguesas ¿Sí? Con una amiga Sí Bueno Compramos Se hicieron un par de situaciones Compramos Una Una Merienda ¿Sí? Y este local De hamburguesas Tiene planta baja Y primer piso Nos fuimos al primer piso Nos sentamos Y comenzamos Charlamos Y como Obviamente Con esta amiga Hablamos de energía Y de De Dios Y de un montón de cosas Porque sabe que Bueno A mí me gusta Y yo estoy Siempre En aprendizaje En eso Veo así De frente a mí Está la escalera Donde Donde se sube A ese local De hamburguesas Sube la señora Una señora mayor Bastante Con bastante Debilidad Con un barbijo Puesto Y comienza A pedir A todos A todos Los que estaban Comiendo Dinero Para comprarse El medicamento El El Paz ¿Sí? El de Asma Exactamente Nadie Le daba nada Nadie Soltaba Un solo Peso Porque claro ¿Qué pensamos Nosotros? Es mentira Anda a saber Si es verdad Anda a saber Si esa plata Después la usa En No sé En pavadas O lo que fuera ¿No? Bueno Va caminando Pasa por Lado mío Sigue hacia atrás Y mi amiga Que estaba sentada Frente a mí La sigue Con la mirada Nadie le da dinero Y en eso Y en eso Esta señora Gira Y viene Hacia mí Y aparece Por mi espalda ¿Sí? Y me dice Mi amiga Dani Se te está acercando A vos Pero de una manera Extraña Yo decía ¿Qué? Bueno Se me acercó Me miró Me pidió dinero Yo saqué En ese momento No tenía Casi plata Ya me quedaba Sin plata Y ya no me podía Comprar Nada Nada Porque recuerden Que a Martín Martín me preguntaba ¿Tenés trabajo? Y yo decía Que no Entonces Imagínense Entonces Agarro de mi cartera Encontré Un billete De dos pesos Lo saco Y se lo voy a dar Y en ese momento Sentí Algo rarísimo Una energía Extraña A mí La Le tomo Su mano Su mano Derecha Y con mi derecha Ella va a agarrar El dinero Y yo le digo No Entonces yo le coloco El dinero en su mano Le cierro la mano Y le tomo la mano Y en eso Le miro La miro a los ojos Y digo Dios Perdona A esta mujer Y En ese momento La señora Se larga a llorar Muchísimo Dios perdona A esta mujer No Dios bendice No Dios perdona Y bendice A esta mujer Ahí voy recordando Sí La señora Se la hará llorar Y tanto Que la energía Estuvo tan presente Que se le aflojan Las piernas Y se tuvo que Asentar Y no se podía parar Porque estaba floja Y porque Lloraba muchísimo Y yo la miraba Desde mi mesa Y le hacía señas Tranquila Tranquila Porque también No hay que estar Encima de una persona Cuando se está Desahogando Hay que saber Corresponder Claro Mi amiga Me miraba Azorada Decía ¿Qué está pasando Dani acá? Ella ya sabía Que yo hacía Movimientos energéticos Y ella había Vivido Algunas situaciones Estando conmigo Así que Le parecían Extrañas Entonces Digo Bueno Nada Bueno La señora Se repuso Empezó A caminar Otra vez El salón Todo El salón Le dio dinero Ella mientras Me miraba Y me daba Las gracias Yo decía ¿Por qué? No entendí Yo no entendí Hasta ese momento Se va la señora Al rato Vuelve ¿Saben para qué? Para mostrarle A las personas Que se había Comprado Su medicamento ¿Sí? Y darle Las gracias Entonces Qué lindo Qué hermoso Qué emocionante Hermoso Y yo la verdad Me emocioné Y ella se me acercó Y me dio Las gracias Especialmente Y en eso Le siguen Dando plata Wow Y ella decía No, no Gracias Ya me compré El remedio Y las personas Y las personas ¿Saben que lo decían? No, para el próximo Mira, es lindo Es una historia Haber vivido eso Es maravilloso Cómo Dios Está presente Haciendo el milagro Del perdón Y del bendecir Y ahí es donde Comienza esta señora Su nueva vida Al transitar Es su nueva vida Que sí En las personas Que creemos En las reencarnaciones Ya en su propia En su próxima reencarnación Esta señora Ya no va a estar En las calles Pidiendo Ya va Comienza Su camino Del Dharma En vez del Karma Claro ¿Sí? Sí, sí En ese momento Comenzó su camino Del Dharma Su camino ya Poquito a poquito Hacia la abundancia Así que ustedes Fíjense Que con un simple gesto Y estando atentos A la energía Estando atentos A todo Y a Lo que sintamos Interiormente ¿Sí? Y que Lo que nos dicta Nuestro corazón Todo el bien Que podemos hacer Claro Qué hermoso Así que bueno Ahí sí Si querés Vamos con el tema Musical Vamos con el tema Que nos Así ya Vamos con los demás temas Adriana Adriana, ¿no? Adriana Nos preguntó este tema Sí El segundo tema Lo mandó Adriana Entonces Así Vamos a escuchar Este tema Que es para todos ustedes Gracias a Adriana Por mandarnos el tema Que dice así De esta manera Perdón, Analia Gracias a Analia Gracias a Analia Te digo que Dar es dar Dar y amar Mira, nene Hacelo fácil Dar es dar Dar lo que tengo Todo me da Dar, dar, dar Dar, 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 dar No cuento el vuelto Siempre es el más Dar, 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 dar 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Solamente una manera de andar Dar, 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 dar Los caminos de la vida Con Ángeles, Amor y Reiki Libertad Cuando estoy perdido Cuando estoy perdido Un poco en loco Por ahí Dar Y dar Con tus ojos Esperándome hasta el fin Porque Dar es dar Dar y amar Gracias, nena Por tu vida Una vez más Dar es dar Dar lo que tengo Todo me da Dar, 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 dar No cuento el vuelto Siempre es el más Dar, 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 dar Estar de menos Suele estar de más Dar, 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 dar Cielo o infierno Lo que tengo Dar es dar Dar es dar Dar es dar Ahí está Dar es dar Dar es dar Qué lindo Es encontrar en alguien Lo que nunca encontrás Ahí está Pero si compartís Mucho mejor Es encontrar en alguien Lo que nunca encontrás Qué lindo Impresionante Pasa, pasa Sí Sí, sí A ver Recuerdan que El programa pasado Yo dije que iba a contar Algo Acerca de De los regalos Sí Y bueno Con esto de dar Y compartir Bueno Voy a contar Una historia Breve De cómo recibí Un regalo Y que ese regalo Fue una sanación Para mí Y justo lo voy a contar A días de mi cumpleaños Porque Hubo un suceso Un día antes de mi cumpleaños Que hizo que Bueno Que después Se desencadene Esta Toda esta situación De sanación El año pasado Un día antes de yo cumplir Los años Salgo a comer Salgo O sea Me invitan a comer Por mi cumpleaños Y qué es lo que pasa Me roban el celular ¿Sí? Sí Nunca había pasado Una situación así Cuestión Que en ese celular Yo tenía Bueno Mis poemas Viste que yo escribo poemas Y todo eso Bueno Es lo que más Es lo que más Sufrí yo De haber perdido La cantidad de escritos Que yo tenía Bueno Llego a mi casa Bueno Viste que Tienes que hacer un montón De trámites Denuncias Del robo del celular Y demás Y bueno Le cuento a mi hija Mi hija Me dice Bueno Mami Mira Yo cambio el celular Porque el mío No andaba bien Qué sé yo Y se había partido La pantalla Entonces Mira Por ahora Para que Vayas teniendo Te doy Este celular Bueno Bárbaro Genial Yo conforme Totalmente Aunque sea Un rotito No importa Yo Para mí Volvemos a lo mismo Que es mucho Y que es poco Para mí Eso era El mejor celular Del mundo Pasa Unos meses Y yo Ese celular Comenzó A andar Cada vez peor Cada vez peor Cada vez peor Y yo con esto Del trabajo Que publico Que hago Todas las Todas esas cosas Lindas que hago De publicación Y demás Se me complicaba Cada vez más Y en esto Conozco una persona Por Facebook Que hace más o menos Lo mismo que yo Que canaliza Ángeles Y bueno Estuvimos hablando La primera vez Toda una noche Y yo Contándonos Todo lo que hacíamos ¿No? Y yo con una Con la notebook Sentada en la cama Escribiendo la notebook La otra persona De miles de kilómetros Ni sabía A la semana siguiente Me dice Mira Dani Me dice Arcángel Miguel Que Vos fijate igual Dice Si yo no interfiero En tu aprendizaje Pero me dice Arcángel Miguel Que vos Necesitas una computadora Digo No la verdad Que no Porque yo Tengo una notebook Dice Pero quiere Me dice Que te regale Una computadora No te enojas Digo No mirá Fijate Una escuela De allá Que esto Que lo otro Digo Yo tengo Dice No voy a insistir Porque a mi Me están diciendo Que vos Necesitas algo Algo Digo Pero yo ya Tengo la notebook Entonces es algo Más ligero Me dice Y yo ahí Me quedo pensando Le digo Ay no Mirá Sabes que debe ser El celular Porque me anda mal Y yo la otra noche Te estaba hablando Toda incómoda Por la notebook Ay Es eso Me dijo Porque a mi Me dice Arcángel Miguel Que vos necesitabas Algo más ligero Claro Bien no Pero deja Porque yo Ya me lo voy a comprar No hay problema Yo No aceptaba el regalo Fijate Y esta persona Me dice No Yo Si Insisto Yo En ese momento Y me dice Que celular Querés Dice Entonces es un celular Y me dice Que celular Querés Y yo ya ahí Casi Me caigo Mirá Estaba Acostada en la cama Y casi me caigo de la cama Si Digo No Digo Yo tengo Hablábamos de los ángeles Es impresionante Las charlas que teníamos Dice No Yo te voy a comprar el celular Si vos querés Fijate Digo Dame cinco minutos Por favor Y te doy una respuesta A ver Yo tuve que tomarme Cinco minutos Por lo menos Para ponerme a llorar A todo lo que me pasó Emocionalmente Hasta poder Poder decirle que sí Sí Porque ni siquiera El sí Acepto el regalo Me salía Porque yo no estaba Acostumbrada a recibir regalos Claro Yo siempre Di Nunca recibiste Exacto En vez de compartir Di Di Y di Hasta que me quede Sin nada Y entonces Cuando vino Un regalo No lo podía recibir Claro Emocionalmente Entonces Esta persona A los cuatro días Yo ya tenía el celular En mi casa A los cuatro días Se ocupó Entonces yo estaba Digo Guau ¿Cómo son los ángeles? ¿Cómo están sanando Todo el tiempo? ¿Y cómo están Generando Esto De la abundancia Y esto De el cielo En la tierra La concreción ¿Sí? Vos fíjate Que yo sí Necesitaba un celular Pero me conformaba Yo siempre me conformaba Con eso Que no andaba Que también Hay que hablar De eso ¿No? Porque Una cosa Es aceptar Y otras cosas Es conformarse Y conformarse Tampoco está bueno Porque no te hace Progresar ¿Sí? Y yo me conformaba Con eso Y lo único Que estaba haciendo Es robarme energía Porque yo A ver Hasta Poder Armar mis publicaciones Y demás Lo que hoy Tardo por ahí Cinco minutos En ese momento Tardaba una hora Entonces Acepté el regalo Y fue mi sanación La sanación De ese robo Y hay algo Que sí Lo voy a guardar Para mí Y no voy a contar Que es la sanación De algo Que me sucedió Cuando yo tuve Cuando tenía Cinco años ¿Eh? Y lo único Que voy a decir Para que se den cuenta Es cuando me robaron La inocencia Entonces 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 A ver Ese gesto Hizo una sanación De mi niño interior ¿Sí? Y hizo toda una sanación Recibir el regalo Hay que estar atentos Y hay que aceptar Sanar Decime Sí Antoena dice Por la historia De la señora Que contaste Los remedios Sí ¿Qué historia? Más que Comovedora ¿No? Me generó Que las personas En general Prejuzgamos 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 Perdón Prejuzgamos Espera que me voy a poner Acá los anteojos Mejor Ahí está Que prejuzgamos Hasta Con las Hasta con los pensamientos Totalmente Exactamente Totalmente Y en eso A ver Que En eso Entran Lo que hablamos Los sábados En el Facebook Live Que hablamos El sábado pasado Con Eliana Almendra Y el sincronario Maya Que es Que está El tema de la energía Estamos hablando De las falsedades ¿Sí? Sí A ver Comparto totalmente Antonia Así que Prejuzgamos Hasta con el pensamiento Pero tampoco Rechacemos Eso Eso Que vamos Sintiendo Veámoslo ¿Saben para qué? Porque en el momento Que vemos Eso Y que Aceptamos Eso Nosotros En ese mismo En ese mismo instante Se diluye Lo aceptamos Y es como Eso es como Perdonarnos Hacerlo Conscientemente ¿No? Porque No es aceptarlo Ay, si yo soy Yo soy una juzgadora Una prejuzgadora Y me encanta Y me divierto Con eso Sino que Lo acepto Lo que me está pasando Desde la energía Sanadora En el momento Que lo acepto Eso Se diluye Entonces No hay que Asustarse De las cosas Que nos pasan ¿Te cuento Otra historia mía? Sí Yo conozco Una Tengo una amiga Hace más o menos Esto Aproximadamente Veinte años Sí Me dice Mirá Estuve con una persona Quedé embarazada Y la voy a abortar Sí Y yo le digo No, no la abortés Sí Aunque Yo te conozco Como amiga Sí No es mi hijo Yo le pongo el apellido Guau Y la chica No aceptaba Guau Y no aceptaba Y no aceptaba Y que lo voy a abortar Que lo voy a abortar Y yo le dije No, no No la vas a abortar Al chico Lo vas a tener Y yo me hago cargo Sí Y bueno Me hice cargo Cuando hasta los cuatro años Ella vivía en su casa Yo vivía en la mía Ella necesitaba algo Yo Sí Y tiene mi nombre Y apellido el chico Guau Hasta los cuatro años Supe de él Después de los cuatro años Ya se mudó Se fue a Santiago del Estero Nunca supe nada Pero el chico En algún momento Va a aparecer Claro Y va a conocer Esta hermosa historia Que vos compartiste Exactamente Que todavía la madre No le ha dicho Bueno Estás respetando Los tiempos De su mamá Exactamente Pero ella En su momento Aceptó Lo que vos Querías compartir Porque evidentemente Era una misión Muy concreta Tenía que ser así Porque si ella Se hubiese plantado más Esa criatura No hubiese nacido Pero bueno Era tu misión La misión de ella La misión de la criatura Era de aceptar Ese regalo Ya siendo Aparentemente Sin saber Porque recién nacido Como va a saber Pero bueno Ya aceptó un regalo Ya nacido Y vos fijate Como es la energía Como es Dios Como es Lo que ustedes crean Como nos va presentando Situaciones Para que sanemos Porque evidentemente Vos también Con esa acción Has sanado algo De tu vida Si Estuve más tranquilo Porque he salvado una vida Y eso es importante Salvar una vida Exactamente Exactamente A ver Nos dice Analia Si Gracias a ustedes Están abordando En forma muy respetuosa Al tema Dar es dar Un beso Aprendamos a recibir Sin orgullo Linda historia La tuya Martín Papá Y la tuya Dani Esto Esto no digas Bueno Pero lo digo Bueno Dice Esto no digas Pero la historia Del chico en la calle Ya la habías contado Si pero Sabes que pasa Ana Como dice Mirta Legrán El público se renueva Exactamente El público se renueva Si Yo mis historias Las estoy contando ahora Porque las historias Llegan Es el momento De contar las historias De compartir Porque yo estoy A esta criatura Que nació Y tiene mi nombre Se llama Antonio Martín Enríquez Ah mira Que bueno Si esta cruzando En algún lugar Sabe que No soy el padre Pero Esta vivo Gracias a Ah mira Antonia Antonia me esta preguntando Lo vivias con culpa Al recibir regalos No Era Era rarísimo Lo que yo Sentia como Mi cuerpo Vibraba Porque Yo siento La energía Como vibra Y me estaba Desarmonizando Yo sentía una energía Que me desarmonizaba Todo Y que a su vez Me llevaba A todo lo que yo Tenía que sanar O sea En esos Minutos Pocos minutos Hice todo un recorrido De mi vida Hasta aceptar un regalo Minutos Así que Imagínense como Los gestos De cada uno Pueden Provocar Cosas buenas O no En las otras personas En quienes nosotros Nos dediquemos Si Entonces Es importantísimo Que lo hagamos A conciencia Hay otra historia Que me sucedió También Estaba en el colectivo Había una señora Y muchos de Capital Deben conocer Una señora Muy Muy de la calle Que estaba muy sucia Y sube al colectivo Pobrecita También Con Alguna enfermedad mental Y se sienta En un escalón Del colectivo Yo estaba con mi hija Y yo Me gusta Antes de accionar Me gusta observar Viste como Yo desarrollé La parte observadora También soy de una de ellas Exacto Me gusta observar A la gente Claro Ahora que hace Porque aprendo Si Entonces empiezo a observar Y Nadie Nadie le da nada Porque sabes que Esa señora Eh Además De estar En Una máxima progresa Estaba con Un olor Bastante importante Por su falta De higiene Y demás ¿No? Eh Y empezó a observar Todos Y todos Corrían la mirada Para otro lado O charlaban más Se levanta Una chica Del asiento Tenía una porción De torta En la mano En una servilleta De papel Evidentemente Venía de un cumpleaños Pero venía con una porción De torta En la mano Si Sobre una servilleta Todo el viaje Con esa porción De torta La servo Cuando va a bajar Pasa por el lado De la señora Y se lo pone Así en la mano Como Toma Toma como un perro Como si fuera un perro Exacto Una cosa así Ponele así Una cosa así Y se baja Claro Esta pobre mujer Obviamente Acepta ¿No? Claro Yo sigo observando Y le digo a mi hija Tales personas Van a poner dinero Me dice Mija ¿Vos te parece? Le digo Espera un poquito Cuando Yo agarro Me levanto del asiento Me acerco A esta señora Me agacho Le tomo la mano Y le doy Algo de dinero ¿Y saben qué? La miro fijo A los ojos La miro con ternura La miro con amor Esta señora A pesar De todo su cansancio Y de todo su pesar Y de su enfermedad mental Comprendió el lenguaje Del alma Me miró con ternura Me devolvió la mirada Aceptó el dinero Me senté Luego Otras personas se levantaron Y le acercaron dinero Cuando Llegamos a una parada Esta señora se levanta del piso Se baja Y saben ¿Y saben qué hace? Cuando ya está en la vereda Se da vuelta Me mira a los ojos Y me saluda con sus manitos Y me devuelve la mirada de agradecimiento Ahora Yo aprendí Tanto Con esa situación Siendo observadora Y debo agradecerle a Dios Por haberme presentado Este aprendizaje Porque esto también Es un milagro Porque nosotros Estamos esperando Los milagros A ver Alguien enfermo Y que se Que se cure De repente Pero esto también Es un milagro Es que dos almas Se conecten A través de la mirada ¿Sí? Y que Que entiendan El lenguaje Sin importar Su condición Su condición humana Y su condición económica No hay condiciones Hay Almas que se comunican ¿Sí? Entonces A la única persona Que Que ella miró A los ojos Cuando estaba bajo El colectivo Y agradeció Con sus manitos Fue a mí Ahora ¿Por qué? Porque comprendió eso Porque recibió Lo que realmente Necesitaba Que era El descanso Del abrazo Porque podemos Abrazar Sin tocar Porque Los gestos Abrazan También ¿Eh? Así que Aprendamos A compartir Y aprendamos A ser A ver Dadivosos Aprendamos A comprender Y aprendamos El lenguaje Del alma Porque Eso es abundancia Para esta mujer Claro Porque vos Le podés dar dinero Va y se compra comida O un jaboncito O lo que fuera Pero la abundancia Para esa mujer Es el descanso Del amor Que le diste Lógico Porque son almas Muy cansadas Las personas Que están En esa situación O en situaciones Por ahí No tanto Pero si están En situación De carencia Son almas Cansadas Si entonces Tengamos compasión Y cuando Vamos a Compartirles Algo Miremos A los ojos Bueno Miremos A los ojos A mi Pasó algo parecido Con un chico Yo vivía En San Isidro Y Ahí en Permecana Y Márquez Y siempre Venía un chico Y me decía Me das una moneda Me das una moneda Me das una moneda Y yo siempre Daba una moneda Pero un día Dije No le voy a comprar No le voy a dar una moneda Le voy a ir a comprar Un sachet de leche Y una bolsa de pan Y se la voy a dar Si Le miré a los ojos Si Y se la dio Y se puso a llorar El chico Claro Y resulta que Le digo ¿Por qué lloras? Por emoción Me dice no Porque Si yo no llevo Una moneda A mi casa Mi papá me pega Ah Si Le digo Bueno Hace una cosa Hace de cuenta Comela tranquilo Y Toma tranquila La leche Y después Anda a tu casa Sin el pan Y sin la leche Nadie se va a enterar Que yo te di un pan Y leche Exactamente Exactamente Y el chico Se puso a su nente Y dice Tenés razón Exacto Exacto Vos le enseñaste Eso es algo Aprender a recibir Y que Que eso era importante Para él Lo necesitaba Claro Él lo necesitaba También me pasó Algo parecido Estaba en una pizzería Con Con mi expareja Y entran chiquitos A pedir A pedir plata Y estaban los mayores Afuera Si Y yo decía ¿Cuántos son? Bueno Me mostró Que se yo Y le digo Al mozo Le decimos Con mi expareja Por favor Les Les Las empanadas Que se yo Ponerlo a la cuenta Bueno Cuestión que el nene Se lleva las empanadas No quería llevarse para él Y hasta que me dijo No porque estoy con mis hermanos Y ahí me dijo Bueno Ahora Va para tus hermanos también Eh ¿Sabés qué hizo el mozo? ¿Qué hizo? No nos cobró Mira qué lindo O sea Dijate Que nosotros Hicimos el gesto De Compartir Y la abundancia Nosotros Vino a través De un mozo Que no nos cobró Eso que nosotros Le dimos A los nenes Qué lindo Esas son las sorpresas Que te da la vida Claro que sí Entonces Hay que estar atento Cuando vamos a compartir Y no pensemos Yo sé que A veces es No porque por ahí Se lo da al papá Que toma O para la droga O para esto O para el otro Vamos a hacer una cosa Miren Lo que yo aprendí Y es A no pensar en nada de eso ¿Sí? Y ustedes me dirán ¿Cómo no vas a pensar en eso? Porque está Ese chico Después le da al papá Miren No importa Cuando ese dinero Lo damos a conciencia Lo estamos compartiendo A conciencia Dale con el damos Lo compartimos Para conciencia Y Lo compartimos Con una intención Clara ¿Eh? De energía Santificada Mira lo que me dicen ¿Sí? Que sea para su mayor bien Esa energía va El dinero Esa energía ¿Sí? Claro Entonces Miremos a los ojos No No hagamos así Bajar la ventanilla Por ahí Como hacen en la avenida Y toma Toma ¿Sí? Entonces No A los ojos Le decimos a la persona Le damos Ponemos el dinero en la mano Pero Hacemos el gesto Que nos miren a los ojos Y nosotros Mirar Con compasión Por lo menos Entonces Estamos haciendo Estamos colocando semillitas ¿Eh? En las otras personas Claro Ahora si nosotros estamos No Porque este Lo va a utilizar mal O porque andás a ver Lo que hace O porque Un montón Y estamos prejuzgando No hay que pensar mal Eso es prejuzgar Exactamente Primero y principal No sabemos Que es lo que va a pasar ¿Eh? Porque como siempre digo La bola de cristal No la tenemos nadie Exactamente ¿Sí? Y segundo Y si hace eso Saben que Ese dinero Va a ir con una energía Específica Transformadora Ese poquito Que nosotros Estamos poniendo Ese granito de arena Que estamos poniendo Quédense tranquilos Que Algo va a ser Y a ustedes Los va a dejar También Tranquilos Y van a estar bien En compartir Se van a sentir bien ¿Eh? Porque no están Aportando A un daño Sino que están Compartiendo un dinero Para que ese dinero Energéticamente Provoque Un cambio energético En todo aquel Que llegue Ese Ese dinero Si no Lógico Yo lo que comparto No pienso mal A la persona Que se lo doy ¿No? O sea Comparto algo Lo comparto De corazón Y pensando siempre En positivo Exactamente Exactamente Así que Pero Como todo Es energía Más allá De lo que Creemos ¿Eh? Ya sea En Dios En la naturaleza Lo que sea Todo es energía Y parados De la energía El dinero Es energía Y si le ponemos Intención Una buena intención Estamos haciendo Un gran cambio ¿Eh? En el otro Y en uno mismo Porque todo se retribuye Hagámoslo Con la intención De no esperar Nada ¿Sí? Sino con La alegría De que estamos Aportando algo A este mundo A este planeta Eh Que no hace falta Que hagamos Grandes cosas Con que comencemos Con esos cambios Con una semillita Con mirar a los ojos Claro ¿Eh? Que Eh A ver Que no son Diferentes a nosotros Esas personas ¿Eh? Un día estamos En lo alto Otro día Estamos en el medio Otro día Podemos estar en lo bajo Uno nunca sabe Las vueltas de la vida Y que gira Que la vida gira Gira ¿Eh? Claro que sí La rueda gira Y donde nos toque estar Vamos a estar Es como un programa Que va a empezar ahora En la radio Que se llama Todo vuelve Ah Mira Antes se llamaba Boomerang Ah ¿Por qué? Porque todo lo que vos das Vuelve Multiplicado Exacto O todo lo que vos compartís Perdón Dale con dar Dale con dar Dale con dar Compartir Lo que uno comparte Sí Eh Vuelve Ajá Y todo vuelve Pero claro Y por qué No generar cosas Que vuelvan cosas lindas Cosas buenas A ver La canción de Axel Que es la cortina De este programa Sí Dice Si vos das amor Te va a volver amor Exacto Si das odio Te va a volver odio Y sí Es lo que generás Es lo que Eso es lo que generás Es la energía que generás Por eso cuando Estemos compartiendo Tratemos Al principio cuesta Pero A ver Tratemos de que sea Mirando a los ojos Porque Al mirar a los ojos Son las almas Que se están comunicando No es el ser humano Que está Que está pasando Un momento Complejo Y Yo que estoy compartiendo Y creo que no me está pasando Nada Pero sí La vida me está pasando Y me están pasando Muchas otras cosas Quizás no lo que le está pasando A esa persona Pero me están pasando Otras cosas Entonces no miremos Desde Desde Como digo Subidos de un pony ¿Viste? Porque Y no digo del caballo Digo del pony Porque caerse de un pony También duele Y a veces duele más ¿Sí? No miremos Desde una altura No No Somos Somos dos iguales Somos iguales ¿Eh? Y lo que le Lo que le pasa A la otra persona Por algo Se me está presentando Como espejo Para ver Y para aprender ¿Sí? Y para decir No, la pucha A ver ¿Qué estoy haciendo mal yo? O ¿Qué estoy haciendo Para que se me presente Esta situación? Y que ¿Qué tengo que aprender? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo Que aprender De esta situación? ¿Qué tengo? ¿Eh? Y a ser compasivo Sí A compartir Sí ¿Eh? Ojo Yo comparto Y Y no ¿Cómo te puedo explicar? Sin pensar Que voy a recibir algo Yo hasta ahora Comparto 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 Y Decién ahora Estoy empezando A recibir De todo lo que compartí Claro Claro Bueno Eso También bueno Es adentrarse también En cuestiones Como te digo Aquí hay que creer En vidas pasadas O cuestiones Kármicas Y demás Pero La verdad Centrémonos En el hoy En el día a día Exactamente Y Si Antes Uno tuvo que Compartir mucho A ver Es porque algo Había que aprender Y no pensemos En lo que va a pasar mañana Exacto Pensemos en lo que va a pasar En un minuto Y lo que estoy recibiendo hoy Es el producto De lo que estuve compartiendo Estuve generando Es un motorcito ¿Viste? Esto de compartir Es un motorcito Generador Que quizás Eso que estás Generando No lo tengas inmediatamente Puede ser Claro que sí Sí Suele pasar Exactamente Suele pasar Pero Tampoco En decir Bueno Yo voy a compartir Porque después Yo voy a recibir No 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 Hay que hacerlo Con alegría Te tiene que dar Alegría Compartir Si no Si no te da alegría Y te provoca Otras cosas Empezá a verte Un poquito Hacia adentro A ver Que es lo que te provoca Y empezar A decir Bueno Esto lo tengo Que transformar ¿Sí? Porque es tan lindo Compartir Y es tan lindo ¿Sabes qué? Ser Testigo Y ser Partícipe De los milagros Eso es otro tema Que vamos a hablar Más adelante También De los milagros Porque esto que conté Con respecto A la A la casa Que fui a la casa de comida Eso fue un milagro Sí Es un tipo de milagros Hay muchas clases de milagros Exactamente Entonces Ser Partícipe De un milagro Todos lo podemos ser Pero a ver Hay que ver Cuando Como Donde Hay que aprender Hay que aprender De uno mismo Hay que aprender A escucharse Porque tenés que estar Atento a todo Y tenés que estar Tenés que estar Dispuesto Dispuesto A la A la A la entrega Exacto Entregarse A la persona Que Que te está Compartiendo las cosas ¿No? Lógico Exacto Y a la entrega A la A la A la máxima energía Pongámosle Porque hoy Hoy estamos En la energía De Dios Exactamente Sí La energía Del yo soy ¿Eh? Que es el yo soy Yo soy Es eso Es yo soy Parte de un todo ¿Sí? Yo soy una parte De Dios Y como parte De Dios Que soy También puedo Ser partícipe De un milagro ¿Por qué no? O Realizar un milagro Por medio de Dios ¿No? También Bueno Ser partícipe Claro Exacto Porque eso Que soy Que soy Canal También es un milagro En mí Ser partícipe De eso Entonces Todos podemos ¿Eh? Hay que despertarse Hay que Despabilarse Gente ¿Eh? Y hay que empezar A escucharse A sí mismo Claro Y a aceptarse A uno mismo Tal cual es Exactamente Y todo lo que Vayan sintiendo Y todo lo que Les vaya vibrando Y les incomode Es eso Es lo que Tengo que Transformar ¿Eh? Y para Para Comenzar A transformar Hay que ser Valientes Y la verdad Somos todos ¿Eh? Solo que Dejemos de mirar A un costado Y A ver Coloquémonos La capa De superhéroes ¿Eh? Con nosotros mismos Seamos valientes Y transformemos Nuestra vida Claro ¿Eh? Enfrentemos Lo que Sentimos Exactamente Porque buscamos Sentir lindo Siempre buscamos Sentir lindo Sí Pero con lo que Sentimos Que no es tan lindo ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos Ahí estancado? Bueno Si sentimos lindo Pero no sabemos Si es lindo A veces pasa A veces pasa Pero con lo lindo Que no No sentimos Lo dejamos ahí Que se estanque Como agua de tanque Ahí estancada Y que se empiece A juntar Ese vertillo Que se empiece A juntar Eh Suciedad Y que se empiece A descomponer Eso No 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 Hay que transformarlo ¿Sí? Claro que sí Porque si no Eso se estanca ¿Y qué es lo que hace? Desarmonizar Todo nuestro sistema Energético Y No podemos dar Vamos a dar Lo mejor nuestro De ese momento Pero si Si podemos dar Dar Compartir A ver Vamos con el dar Dale con el dar Dale con el dar Estás con el tema De como de Fita Sí Dale Dar ¿Viste? Si podemos compartir Más Y de mejor manera ¿Por qué no proponernos eso? ¿Por qué no proponernos crecer? Desde ese lugar No solo desde la edad Crecer Emocionalmente Crecer espiritualmente Crecer Desde todos los aspectos No de edad Espiritualmente Exactamente Así que Así que bueno Compartir Compartir Así que Vamos con Con el tema de Nancy Con el tema de Nancy Un hermoso tema Que Hoy Hoy Los oyentes De la radio Han Programado Ellos La música La verdad que sí Propuse Que lo programaran Y la verdad que Eligieron temas Preciosos La próxima vez Acercate Al grupo De Whatsapp De Los Caminos de la Vida Y ahí también Vas a poder Programar El próximo programa Porque siempre ahí Pedimos los temas Y Exacto Exacto Así que bueno 1132993184 Puedes opinar Sobre Esta energía De hoy Y Contanos Si presenciaste Su milagro Si Realizaste Su milagro Si Y nosotros Te escuchamos Dale 1132993184 Y yo conozco Una persona Que está realizando De a poquito Un milagro Apa Apa Esa Y si se nota Es bien concreto Está bajando El cielo A la tierra Full Si 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 Nancy Nos dice Este tema Que lo pasemos Y lo pasamos Así Para todos ustedes Entre hoy Hasta el ayer Varias fotos viejas De una vaga sensación De antigua felicidad Adolescente Busco Busco magia Busco libertad 1132993184 Libertad en la soledad Libertad en la soledad Con muchas palabras Es más fácil disfrazar Lo que uno siente Miedo a la esperanza Miedo a la muerte Luz y sombra Mismo atardecer Viejas fantasías Fruto de la madurez Voces que se han ido Bajo una misma canción Solo la emoción Me mantiene vivo Estás escuchando Los caminos de la vida Abastoradiotv.blogspot.com.ar Entra A facebook Barra Ángeles Amor y Reiki O comunicate Al 1123-6275-53 Daniela Miedo a la verdad Miedo a la muerte Así está sonando la música En los caminos de la vida Voces que se han ido Bajo una misma canción Solo la emoción Me mantiene vivo Que lindo Y quiero que me respondas Algo que se me ocurrió recién Que Wow ¿Con qué voy a venir? Hoy estamos Cuando uno se nos despierta Ese niño interior Cuando se despierta Cuando se despierta Ese que se siente Una persona más joven Esa energía El niño O cuando se enamora Cuando recibe un regalo Que se pone contento como un niño Hay que hacer caso al niño O dejarlo Entrate nene Yo no soy más nena Sí que hay que hacerle caso Claro que sí O sea, es lo más lindo Es nuestra esencia Pura, purísima Así también cuando nuestro niño Está herido Hay que sanarlo Y cuando sanás a ese niño Sanás tu esencia Sanás las heridas ¿Verdad? Que cuando niño Te sucedieron Y se fueron Trasladando En el tiempo Hasta este instante Pero cuando sucede eso En un niño Obviamente que hay que hacerle caso Pero en eso En los regalos En jugar ¿Por qué no vas a jugar? En la plaza Por ejemplo ¿Por qué no te va a dar vergüenza? De que Yo siempre digo ¿No? Mi manera de pensar A lo mejor te he buscado Ya que estás vos Te ve así Si una persona Digamos Para mí Que primero Cuando uno se enamora Se enamora el niño Ah, mira Después se enamora La persona El adulto Porque a veces Cuando vos te enamoras Que te sentís Como un niño Como un nene Que quiere A esa persona Y que Quiere jugar Y que quiere Estar con esa persona Con el niño De la otra persona Si Como que se siente A ver Hay personas Que se sienten Niños Adolescentes Que volvés Como que volvés Para atrás Como que volvés A esa Esa juventud Esa Adolescencia Es la pasión Esa Esa emoción Que te hace sentir vivo Como dijo Recién Lerner Exactamente Ahí está Entonces Hay que hacerle caso Al niño interior Por supuesto Siempre Es más Te digo Para mí Si no tenés Al niño interior vivo Estás muerto Es que el niño interior Es una forma De estar muerto Digamos, ¿no? El niño interior Está Tiene que estar No tiene que estar dormido Tiene que estar despierto Es A ver Es un fragmento Del alma Es parte del alma Es el alma El alma que tiene Tiene esa emoción También Entonces Está Y no hay manera De que no esté Está Está bárbaro Está Está con esa emoción De sentirse vivo Está herido Está como está Claro Pero yo conozco gente Gente grande Gente Abuelos Dicen, no ¿Para qué voy a apartar A mis niños? Si yo soy minero Y dijo Como yo voy a estar jugando La pelota Con los chicos No soy un chico más Y hay abuelos Que dicen No, yo soy Un chico ¿Vos sabés cómo me dicen Los ángeles a mí? Nena De bota De bota De bota Eso Ese no es un ángel Hay un ángel, ¿no? Ese ya no es un ángel No, ¿no? ¿Cómo? No Mamarrachito Mamarrachito mío No, no, no Cachorrita ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Ya Ya Te derrapamos No fue moderar Seriedad Seriedad Bueno, entró el niño Está el niño En nosotros Y no es la tormenta Y no es la tormenta Sí No, me dicen La niña Dani La niña Dani Y la niña Dani Y en realidad Los ángeles Nos dicen El niño Martín Y depende Cómo tengas El niño Desarrollado Es como ellos Te tratan más Como niño Por ejemplo A mí Me tratan como Niña mimada Vos fíjate que Mira Yo soy Ah, pero los ángeles Mimaban a todo el mundo Sí Claro que sí Pero A ver Una vez se conté Que los papás Amamos a los hijos Por igual Pero de diferentes maneras Porque cada ser Tiene su propia manera De comportarse De manifestarse ¿Sí? Bueno, los ángeles Es lo mismo ¿Sí? Con nosotros Entonces A mí Me Yo soy La niña Mimada De los ángeles ¿Sí? Sí Dicen Traviesa Que yo soy muy Traviesa Que yo hago muchas Travesuras Así que Casi Dicen que los vuelvo locos Ah, bueno Yo también los vuelvo locos Sí Sí Soy un poquito Traviesa Sí Como niño ¿No? Claro Dicen que los vuelvo locos Que Ah Que los tengo como Corriendo De aquí para allá Ah Empezaron a manifestarse Pero Ángeles Soy el día de Dios Pero aparecieron ellos Dicen que yo Como que Los tengo corriendo De un lado a otro Pero que Ellos Están felices Ah Mirá Me están Me están haciendo ¿Sabés dónde? Me están haciendo sentir En toda la parte del estómago Y la garganta Y todo Una sensación De un amor inmenso ¿Ves qué me hace suspirar? O sea El amor puede entrar por cualquier lado Sí O sea Por la garganta Por la panza Yo lo siento Lo siento Cosquillitas Siento Es energía Ellos Es energía Se incorporan Claro Y te van movilizando Sí, sí Todas Como le digo Las aguas ¿No? Las aguas Que son las emociones Y Que Dicen que los vuelvo locos Los tengo corriendo Pero Como Que Es Es Ellos siempre están felices Aunque dicen que los vuelva locos En los términos nuestros humanos Porque Ellos saben Cómo Se está haciendo La labor Y que Ellos están Dicen que ellos también están aprendiendo Claro Ellos aprenden mucho De nosotros Los seres humanos Sí, sí Sí Entonces Ellos corren 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 Me muestran Cómo corren Porque Tienen Mucha Mucha Nosotros le decimos Ansiedad Pero Así Ganas de aprender Todo el tiempo Todo el tiempo Quieren aprender Aprender Y eso es muy de niño Ahí está Ahí me están diciendo Que eso Eso es muy de niño Me dicen Que los niños Muy chiquitos Muy chiquitos Están todo el tiempo Queriendo aprender 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 Ahí me dicen los ángeles Que su comportamiento Es lo mismo Los niños son Tan ansiosos De seguir aprendiendo Siempre quieren aprender más No paran No paran No paran Su energía Todo el tiempo Y si vos querés intentar Hacer todos los movimientos De un niño No podés Porque su energía Es mucho mayor Los ángeles es igual Igual, igual, igual Entonces eso me están Me están mostrando Que Y los ángeles nos trasladan Esa energía A nosotros Y eso es lo que hace Despertar A nuestro niño Claro Y los niños Acaso Cuando Por ejemplo Te quieren dar un abrazo Van y te lo dan No te dicen nada Van y te lo dan Y cuando no quieren No quieren Y cuando no quieren No quieren Hacen lo que sienten Sin esperar Nada a cambio Van y te abracan Y vos te quedás así Uy ¿Qué pasó? Y te abrazaron De repente Claro Así como Esa criatura Te eligió de repente Como su papá Bueno A ver Así son los ángeles También Entonces ¿Cómo no Estar atentos A ese niño? Claro Si estar atentos Al niño Es conectarnos Con 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 el universo Mismo Es lo que Lo que el niño Dice Tiene razón Si el niño Desconfía De esa persona Si Es porque sabe Que algo nos va a pasar Entonces Si ese niño Que está dentro Nuestro Desconfía Hay que desconfiar Si ese niño Quiere darle amor A esa persona Dáselo Porque ese niño Porque ese niño Sabe Porque lo hace Si a veces Los adultos Somos más rebuscados A ver Si que decimos No Que esto Que el otro Que acá Si ese niño Hizo una Una demostración De afecto De afecto De amor De la que fuera Que sea sanador Y nosotros Estamos así Como Viste Como Como No sé Que pasa acá En vez de aceptar Con esa misma Naturalidad Y bueno Algo tendremos Que aprender Y por eso Ese niño vino A hacer lo que hizo Porque nos están Enseñando algo Aprendamos De nuestro niño Interior Exactamente Aquí Antonia Me dice algo Me pregunta Más que nada Está muy bueno Lo que dice Antonia A ver Cuando se cuentan Historias como Las de ustedes Si Conmovedoras Humanas Y en un punto Íntimas Lo viven como Un blanqueo O como un acto Terapéutico O desde Desde otro lugar Que ignoro A ver Para mí Es Es saber La experiencia Que uno tuvo En la vida Lo cuento Porque Es un Gesto de vida Que he dado Y creo que La gente lo conozca No sé si vos De la misma manera En mi caso Yo lo cuento Porque es mi misión De vida Porque podría No contarlo ¿Sí? Ya hice Una sanación Antes Porque si no No podría contarlo Claro O sea que Como sanación Propia No es Es como Misión de vida Sí Es nuestra misión Sí Hacer nuestra misión Pero Antonia Lo que pregunta Desde Desde qué Desde qué punto Nosotros lo estamos contando Y qué es lo que nos provoca ¿No? Bueno Yo como sanación Como sanación Hacia mí No es porque Para poder contarlo Ya lo sané ¿Sí? Si bien hay Quienes cuentan Para sanar Porque cuanto más Contás Lo estás sanando En mi caso En mi caso Como pregunta Antonia A vos Martín Y a mi Daniela Te digo Daniela Lo cuenta Ya lo sanó No es desde el lugar Sanación propia Sí Es de El conocimiento Desde el conocimiento Que tengo De mi propia misión Que es contar Mis vivencias A ver De una manera Lo más sutil posible Para que Le sea útil A quien escuche Claro Y que si Lo que le Si se siente Identificada Lo pueda Individualizar En sí mismo Y comenzar A sanar O sea Que mi función Es como Sería como Sanadora Al contarlo Estoy siendo Sanadora ¿Sí? Es desde ese lugar Porque Antes de eso Ya te digo Tuve Años Sanándolo Bueno A mi me pasó lo mismo Yo fíjate que He contado historias De hace muchos años ¿No? No pasaron Ni ayer Ni antes de ayer Sí Y primero Tengo que hacer una yo Sí Para poder contarlas En eso estoy de acuerdo con vos Claro Y también para que la gente Aprenda A que hay que compartir Sin que Recibiera nada Porque yo no Claro Compartí 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 Y seguí compartiendo Sin esperar nada A cambio Y algún día Lo recibiré Pero no No estoy esperando Todo el amor Ese que yo di Que yo compartí Mejor dicho Compartí No estoy esperando Recibirlo mañana Ni pasado No hay que especular O sea Eso sería Especulativo Claro Entonces Hacer un truque Yo te doy Si vos me das No Exactamente O yo te doy Para que después Me des Eso ya es chantaje Exactamente Es un chantaje emocional Yo no hago chantaje Para nada O sea que Yo comparto Sin esperar El amor a nadie Que algún día Dios me dice Mirá O me está Poniendo una persona Para devolverme El amor que yo di Puede ser Exacto Todo es posible El tema es Mejorar la propia vida Claro Lo que podamos Como podamos Desde el lugar Que es Que sepamos A ver Como sea Pero es mejorar La propia vida Y mejorando La propia vida Ya estás cumpliendo Tu propia misión Pero lógico Todos tenemos una misión Porque En realidad Cuando hablas de misiones Estás hablando Uno dice Ay la misión Para el mundo Para esto Para la A ver Para el planeta Para la humanidad Para No La misión Más específica Sí Es hacia uno mismo Lógico Punto Porque si todos Hiciésemos Lo mismo El mundo Sería otra cosa Claro Sí Entonces Cada uno Tiene su misión Distinta Exactamente Pero cuál es la misión En realidad Transformar Para mejor Para bien ¿Sí? Transformar Transformarse A uno mismo Claro Porque después Esa energía Es multiplicadora Y va Atrayendo Más energías En tu misma Vibración Es Viste Como Le dicen El efecto Domino También Sí Moves una fichita Y caen todas Bueno Esto es lo mismo Moves una ficha Interna Y empiezan a moverse Muchas fichas ¿Sí? Claro Y ahí es donde Te vas dando cuenta Decir Uy Mirá todo lo que tenía Para hacer Yo no tengo tiempo Para aburrirme Claro Exacto Sí, sí, sí Entonces Ese es el tema Pero Más allá de eso Cada uno Tiene una misión Por ejemplo Hay personas Que cumplen su misión Siendo maestra Siendo mamá Siendo mamá De casa Siendo Infinidades de cosas Una de mis misiones Hacia El afuera Hacia Hacia el otro Es comunicar Es la comunicación Por algo ¿Te acordás Como contamos Con el arcángel Gabriel Que me sentó De prepo Acá Delante de un micrófono Exactamente Yo estaba peleando Yo fui presente Que dijo Mi mamá Me llamó por teléfono Y me dijo Te llamó ¿Vos llamás a Daniela? Cumplí tu misión Te dijo Gabriel Claro Daniela tiene que estar acá Tiene que estar acá Bueno Yo estuve mucho tiempo Peleada con el arcángel Gabriel Que es el arcángel de la comunicación Y no quería saber Nada ¿Sí? Pero esta era mi misión Empezar a comunicar Porque cuando uno Lleva una vida Con muchos pesares Y esos pesares Y esos pesares Los transformó Ya tenés que darlos a conocer Para que la gente sepa Que se puede Y que desde este lugar Se transformó De esta manera Hay millones de maneras Pero yo comunico Desde esta manera ¿Sí? Yo en una palabra Le contestaría a Antonia Que contamos Estas historias Para que los demás También aprendan A hacer Algo por alguien más Exactamente Por sí mismo Y por alguien más Claro Primero por sí mismo Lógico Exacto Así que bueno ¿Qué tema musical nos queda? ¿Nos queda o tema musical? Sí Nos queda Vamos a ir a este tema Que no lo pidió nadie No tengo a nadie acá No sé si por lo que es ¿Cuál? El cuarto El cuarto tema Si no El cuarto tema A ver Espérate El después de Nancy Sería el cuarto Sí El cuarto tema El cuarto tema Sería Este que va a sonar acá Ahora A ver señor operador Quiero darme libertad Ya no quiero dar Lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Este tema lo eligió Daniela Para todos ustedes Todos los caminos Pueden ayudar Todo puede ayudar Si estás ahí Sin lo deseas Liberate Este es mi sueño Y el de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar Calmar mi sed Viajar Viajar En un par Necesito darme Un espacio En el tiempo Ser muy claro Al hablar Sin informaciones Que castiguen Mi centro Solo quiero alcanzar Y todas las ideas Pueden mejorar Y todos los proyectos Pueden ayudar Claro que sí Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño Y el de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar Comar en mi ser Y otra En un par Todos los sueños Se pueden hacer realidad Se puede ser feliz Claro que sí 1132993184 Cuando haces bien Claro que se puede ser feliz Esto es mejorar Todos los proyectos Pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño Alguien de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar El mar Quise Viajar En un par En un par 11-32-99-3184 es tu vida de comunicación Y este tema lo pidió Lorena Y dice así, de esta manera, para todos ustedes Y gracias Lorena, por mandarnos este tema Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento Mirándote así, tantas emociones siento Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté 11-32-99-3184 De tristezas yo sentí partiendo Y a veces conseguí mi llanto disfrazar Sonriendo Conozco el amor Lo que me puede dar A veces sufrí Y no dejo de amar Si lloreo, si reí 11-32-99-3184 Ángeles, amor y reiki En Facebook Los Calo Los Caminos de la Vida En Facebook Como un grupo Facebook Abastorreotv Abastorreotv.blogspot.com Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté 11-23-62-75-53 Daniela, dale, comunicate Estoy viviendo este gran momento Estando frente a ti Nuevas emociones Siento Emociones En paso a vida Siguiendo yo voy Con fe y con amor Optimista Yo soy Si lloreo, si en mí Lo importante es que emociones viví Si lloreo, si en mí Lo importante es que emociones viví Que lindo Ahí estamos Si lloreo, si reí Lo importante es que emociones viví Que lindo Entonces A no huirle a esas emociones Y a vivirlas Gente linda Que estamos vivos Vamos Eso quiere decir que estamos vivos Y que se nos invita a disfrutar Ahí está De la vida Voy a leer un mensaje Sí Los mensajes que nos han dejado Ana Lía Nuestra fiel oyente maravillosa Gracias hermosa Por estar siempre Hermosos temas musicales Como pasa hoy de rápido el programa Dice Están re afilados Dice Wow Y un corazoncito violeta Y me dice Muy interesante Los quiero Gracias Gracias Antonia Me encanta participar desde lo que me generan Si así no fuera Sería muy limitada mi intervención Porque yo le di las gracias Por estar tan maravillosa Con sus palabras Y que Con esas preguntas Que hace Hacen unas buenas respuestas Lógico Y aprende Exacto Y todos aprendemos Aprendemos Hasta nosotros también aprendemos De las preguntas de los oyentes Claro Porque te obligan a ir para adentro Vos sabés Para poder responder Nosotros tenemos que ir hacia adentro Nuestro Hacia nuestra historia Hacia todo eso Que Ese caudal de información Que tenemos Como alma Como seres humanos Como todo lo que somos Bueno Cada pregunta Por más sencilla ya que sea Te obligan a ir hacia adentro Exactamente Y entonces ¿Qué es lo que sucede? A mí Y a vos Nos hacen crecer Un poquito más Claro que sí Al responder Es ahí donde crecemos Un poquito más Cada vez Y eso es una manera De compartir Exactamente Viste como va y viene Pregunta y respuesta También es compartir Y es hacernos crecer Mutuamente Que maravilloso Que es Y cuando el niño interior Oye esto que el niño interior Talese Viste Se despertó este niño Y quiere un chupetín Buenísimo El niño Martín El niño Martín dice Que hay que dejarlo Que a los niños Sí Hagan lo que quieren Que jueguen como quieren jugar Ajá Que hagan lo que sienten Que no lo dejen No lo castiguemos a ese niño Diciendo No, eso no lo haces Eso no te importate bien No hagas lío Los chicos no va a sentir Nuestro niño interior No va a sentir A ver Que no Hacelo bien No, eso no es manera Sí hay que Obviamente Que hay que cuidarlo O sea que Una manera de cuidar Al niño Es poniendo límites Y estamos hablando Desde el niño Desde el infante Hasta el adulto niño Claro Sí, sí, sí Entonces los límites Es para todo el mundo Sí, no Ponerle límites Los cuidados son Eso es para todos Pero a ver A lo que voy yo es A ver si me expresé mal Si el niño Siente una emoción Y lo siente también Es grande Menos que el niño Dejalo Porque ese niño Te va a enseñar Cómo se siente Una emoción Que vos la sentís poquito Exacto Exacto Es A ver Es Conectarse Para reencontrarse Exactamente Es eso Es conectarse Para reencontrarse Entonces Al niño Hay que dejarlo Ser Y hacer Dejarlo fluir En un En un Con cuidado Con amor Con contención Con abrazo Con Todos los límites Que le podamos poner Desde el amor Lógico No desde El no dejar hacer O desde Disminuir al niño Estamos hablando O repito Estamos hablando del niño Ya sea El infante O el adulto Sí Porque va para Es para todos Esto Lógico Sí Entonces El tema es ese Dejarlo ser ¿Y por qué? Porque aflora La inocencia De cada uno Claro Aflora ese ser inocente Que hace que nos conectemos De alma a alma Porque Comunicarnos De alma a alma Desde nuestra De la inocencia Exactamente Así que Qué bueno Así que bueno Es lindo Tener al niño Despierto siempre Sí Acá hay una frase Que vos Me compartiste Para leer Sí Que viene Al caso De todo el programa Y no quiero que quede Ahí colgada Sí Yo tengo unas cuantas También Dice ¿Sabés por qué Las personas Con buenos Con buenos sentimientos Siempre sufren? Porque siempre Están ahí Donde todo Sin pedir nada A cambio Y eso Nadie lo ve Y a veces se sufre Y a veces no ¿Por qué? Se sufre porque Vos estás esperando Que te vean Claro Porque si vos No esperás que te vean No vas a sufrir Ahora Llegar a ese punto De dar Si es sufrir De compartir Si es sufrir Y no esperar Que te vean Es de un aprendizaje Espiritual Enorme Así que No nos acomplejemos Si sentimos Que A ver Nos hace Sentir mejor O nos Nos eleva La autoestima Si nos están Viendo Hacer Ese bien Estar Ese bien Si observemos Para transformarlo Poquito a poco Pero Llegar A la plenitud De estos Sentimientos Que estamos Hablando No es Algo Simple No es Románticamente Simple Es Lleva de una Complejidad Que quizás Lo consigan En esta vida O en próximas vidas Pero háganlo consciente Ahora Para que las próximas No tengan Tanto trabajito Para hacer Y puedan disfrutar Más de acá De este mundo De este planeta De la maravilla Que es este planeta De todo lo lindo Que hay acá Y de las personas Lindas Que te rodean Exactamente De todo lo que Incluye este planeta Este mundo De las personas Todo Entonces Vayamos transformando Que a medida Que vayamos transformando También vamos sintiendo Ahora mismo Todo eso lindo Que hay Efectivamente Hay una frase Que dice ¿Dónde estoy? Aquí ¿Quién soy? ¿Qué hora es? Ahora ¿Quién soy? Este momento Claro Es el instante presente El ahora El aquí Y el ahora Es el instante presente Y la otra frase Dice La vida Es un reto Afrontado La vida Es un juego Jugalo La vida Es preciosa Y Cuidala La vida Es una aventura Vivila Wow Impresionante 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 Las frases Que Yo lo que hago Sabes que Con mi sobrinito Un sobrino nieto Que tengo Es Sacarme muchas fotos Con el snapchat ¿Sabes lo que nos reímos? Si ese me espera Me dice Tía tía Nos sacamos fotos Y estamos con el snapchat Sacando con esas orejas Con cosas raras ¿Sabes cómo nos divertimos? Y yo me re divierto Porque Sos con mi niña también Me encanta ir a jugar A los juegos electrónicos Bueno yo con mi dejado Vos a la pelota Vos Vamos Además Voy a la carecita Vos a sacar la sortija El tobogán El tobogán La maca El sub y baja Siganme que me importa Que me miren Escuchame Yo me divierto Lo que pasa Que el que mira Y mira con cara de rara Es porque no se anima ¿Eh? Porque no se anima Porque tiene miedo Al ridículo Y en realidad El ridículo Es nos darse el permiso Exactamente Así que mira con qué frase En todo sentido Estamos cerrando el programa Claro Si o no Claro Bien Vamos despidiéndonos De a poquito Poquito a poquito Despacito Despacito Vamos a ir con un hermoso tema Y con esto que nos encanta Y que Nos han dicho Que les gusta A las personas También a los oyentes Que son estas frases Que nacen del alma Ay sí Sí Que nacen del alma Y que hoy Elegí Y elegimos Sí Un hermoso tema Que dice ¿Cuál es? A ver Cinema Paradiso El tema El tema de Cinema Paradiso Un temazo De una película Temazo Por Ennio Morricone Está interpretado Así que espero Esperamos acá con Martín Que los disfruten Aquí en Los Caminos de la Vida Con Ángeles Amor y Reiki Lo que llamamos La escuelita de vida La que hacemos entre todos Y que los esperamos también Los sábados A las 19 horas Exactamente En el grupo de Los Caminos de la Vida Y en la página de Ángeles Amor y Reiki Y los grupos de Whatsapp No, no Pero el Facebook Live Facebook Live Yo los comparto en el Ah, vos me compartís Pero por ahí no se puede ver Sí, se puede Van al enlace Van al enlace Y cómo es Y hacemos el Facebook Live Con Eliana Almendra Que hacemos toda la energía Maya, Los Ángeles Dios Y todas las experiencias Que vamos teniendo Que está muy bueno también Así que los esperamos también ahí ¿Sí? Y aquí Como digo siempre Todos los jueves A la medianoche Cuando del primer instante Del viernes Los Caminos de la Vida Y Ángeles Amor y Reiki Los espera con los brazos Extendidos Para compartir Todo lo que propongamos Esta linda experiencia Que tenemos día a día Y que vamos enseñando En esta escuelita de vida ¿No? Sí, exactamente Todo Todo lo que vayamos aprendiendo Y esténse atentos Porque a partir del mes de marzo Vamos a empezar A Compartir Los cursos y talleres Para que quienes quieran Impartir Lo que es La terapia Reiki Angelical Lo puedan hacer Meditaciones Guiadas Todo eso Lo vamos a empezar A publicar A partir de marzo Así ya Vamos armando Lindos grupos De aprendizaje Qué lindo Qué lindo ¿Y ahora Vamos con el tema? Ahora Vamos con el tema Y las frases ¿Y las frases? Y dicen así A ver De allá Yo me despido Hasta el próximo viernes ¿Eh? Hasta el próximo viernes ¿Y las frases? ¿Y las frases? ¿Y las frases? Escucha a tu corazón No reniegues De lo que él te dice Búscame Abrázame No hagas Lo que no quieras hacer Hacé Lo que tenés que hacer Quiero querer Si le gustan Como querés Entonces Estás queriendo bien Sigue la música Siente tu alma Susurrar Con emoción Queriendote Amar Para amar Hay muchas maneras Para sentirlas También las hay Alza la voz Dulcemente Como caricia De un ángel Al atardecer Abre Tu corazón Como abrir la ventana Para ver El sol De cada día Vive Simplemente Vive Que le gustan Que le gustan Que le gustan Amar Amén. Amén. Amén.